De ti se enamoraron Aquellos españoles cuando vieron tus colores De esmeralda y de rubí Cuando oyeron el coquí Y vieron bailar tus flores Cuando oyeron el coquí Y vieron bailar tus flores Nuestra raza tiene agallas Respiramos bajo el agua No hay tormenta que nos pare Nuestro corazón es grande Y que aquí vive el gigante Ganador de mil batallas Es que aquí vive el gigante Ganador de mil batallas Puerto Rico se levanta Con la fuerza del Señor Y Puerto Rico se levanta Porque tiene corazón Y Puerto Rico se levanta Con la fuerza del Señor Y Puerto Rico se levanta Con Jesús el vencedor Y aunque el viento sople fuerte Y destruya nuestra islita El boricua no se quita El boricua siempre bravo Y vuelve a martillar los clavos Y levanta su casita Y levanta su casita Y vuelve a martillar los clavos Y levanta su casita Puerto Rico se levanta Con la fuerza del Señor Y Puerto Rico se levanta Porque tiene corazón Puerto Rico se levanta Con la fuerza del Señor Y Puerto Rico se levanta Con Jesús el vencedor Nuestros genes son del cielo Aquí nos damos consuelo Como muy buenos amigos Es que hemos sido bendecidos Puerto Rico es de Cristo Es la isla del Cordero Puerto Rico es de Cristo Es la isla del Cordero Puerto Rico se levanta Con la fuerza del Señor Puerto Rico se levanta Porque tiene corazón Puerto Rico se levanta Con la fuerza del Señor Puerto Rico se levanta Con Jesús el vencedor Con Jesús el vencedor Gracias.